saludos les traigo el día de hoy un tema muy interesante sobre los músculos del antebrazo si está viendo este vídeo es porque tiene algún problemita en aprender de los músculos del antebrazo o se te hace un poco complejo o difícil de memorizar cuáles son esos músculos que se encuentran a nivel del antebrazo en este vídeo te voy a explicar cuáles son esos músculos en la primera parte vamos a ver un esquema donde conoceremos los diferentes músculos que se encuentran localizado a nivel del antebrazo los planos anatómicos y las regiones musculares luego pasaremos a la computadora vamos a ver las inserciones de esos músculos y la acción de cada uno de ellos así que quédate con nosotros y disfruta de este contenido por cierto si no te has suscrito a este canal te pido que por favor te suscribas no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones eso es la gasolina que nos mantiene haciendo más contenido de mejor calidad así que ya sabes tenemos que el antebrazo anatómicamente se divide en tres regiones musculares para su estudio tres regiones musculares principales según la anatomía francesa se divide en esas tres regiones pero según la anatomía anglosajona se divide en dos regiones una región muscular anterior y una región muscular posterior pero vamos a trabajar el día de hoy con la anatomía francesa o europea que tenemos tenemos que la región anatómica anterior está vamos a tener diferentes planos musculares para ese estudio lo hago de esta manera para que se lo aprenda de una manera más fácil y rápida porque si usted se lo aprende de una manera desorganizada se le va a ser un poco más complejo aprendes de cada uno de los músculos y cuando te vaya a identificarlo en el cadáver se le hace un poquito más difícil vamos a hacerlo de la misma manera como lo vamos a ver a nivel del cadáver así que vamos a comenzar ven acá así que vamos a ver esos músculos ven acá región anatómica anterior está dividida en un plano profundo un plano intermedio un plano medio y un plano superficial lo voy a hacer de esta manera que se hace un poco más fácil para ustedes y se lo aprenden de una manera más cómoda tenemos que el plano anatómico profundo está formado por un solo músculo llamado músculo pronador cuadrado este músculo pronador cuadrado se localiza en el tercio inferior del antebrazo y se encuentra insertándose en el cúbito y el radio vamos a ver eso más adelante el plano intermedio es el plano que se encuentra superiormente al músculo pronador cuadrado y estos son dos músculos los cuales son el músculo flexor común profundo de los dedos que se encuentra medialmente y el músculo flexor largo del pulgar esos son los dos músculos que encontramos en el plano intermedio mira acá flexor común profundo de los dedos y el músculo flexor largo del pulgar tenemos el plano medio en el plano medio este va a ser el plano que se encuentra superiormente o superficialmente al músculo flexor común profundo de los dedos y al músculo flexor largo del pulgar es decir que va a arroparlo o se encuentra superiormente a estos dos ¿cuáles son esos? un solo músculo llamado músculo flexor común superficial de los dedos ese es el músculo que encontramos superficialmente a los planos anatómicos mencionados luego tenemos otro plano muscular que es el más superficial de todos a este yo le digo este se denomina el plano de los músculos epicondilios mediales el epicondilo medial es una estructura ósea que se encuentra localizada en el extremo inferior del húmero eso lo veremos cuando demos húmero les recomiendo un video que vamos a dejar el enlace de la anatomía del húmero para que puedas ver de que estamos hablando bien entonces esos músculos del plano superficial son los siguientes acá tenemos el pro papacú flex el pro papacú flex son los músculos epicondilios mediales ¿a qué corresponde esa sigla? el pro significa músculo pronador redondo eso es de lateral a medial como lo vamos a ver en el cadáver músculo pro es el músculo pronador redondo que es el más lateral tenemos el pa que es el músculo palmal mayor en la nomenclatura nueva es el músculo flexor radial del carpo el otro pa es el músculo palmal menor en la nueva nomenclatura se denomina músculo palmal largo el otro el Q es el músculo flexor cubital del carpo en la nomenclatura actual pero el Q significa músculo cubital anterior y el flex este que está acá es el músculo flexor común superficial de los dedos venga acá ¿y por qué usted introduce ahí el músculo flexor común superficial de los dedos? si ya lo vimos porque es inserta en el epicondilo medial y es el más profundo de ellos miren acá mencionamos que se encuentra el flexor común superficial de los dedos cubriendo estos tres músculos pero él se encuentra inferiormente a todos estos es decir que es el más profundo de los músculos epicondilios mediales aprendanse eso señores si usted sabe ya por lo menos los músculos de la región anterior ya usted está casi graduado así que ya sabe vamos a pasar ahora a la región lateral del antebrazo en la región lateral del antebrazo ahí yo tengo una especie de sándwich ¿cómo así un sándwich? ¿en qué consiste eso? que tenemos arriba el músculo supinador largo abajo el músculo supinador corto en el medio de ellos dos tenemos el músculo primer radial y segundo radial ese es el sándwich que tengo entonces miren acá músculo brachirradial en la nomenclatura actual músculo brachirradial o también llamado músculo supinador largo ese es el que se encuentra más superficial el más profundo es el músculo supinador corto en la nomenclatura actual se llama músculo supinador pelado ¿por qué? porque este si se llama actualmente músculo brachirradial este va a ser el único músculo supinador del nombre acá tenemos que el supinador largo cuando se llama supinador largo a este le ponen supinador corto pero vamos a quedarnos con la nomenclatura nueva brachirradial y supinador este que está acá es el músculo extensor radial largo del carpo y este que está acá es el músculo extensor radial corto del carpo estos dos músculos el largo es el primer radial y el corto es el segundo radial no se compliquen le pueden llamar de las dos formas músculo primer radial segundo radial o de las formas más largas como le gustan muchos profesores el músculo extensor radial largo del carpo y el músculo extensor radial corto del carpo así que dependiendo de su profesor usted le puede llamar de esa forma en el plano anatómico de la región posterior en la región posterior tenemos región posterior vamos a pasar ahora a la región vamos a pasar ahora a la región posterior en la región posterior también vamos a dividirlo en dos planos musculares tenemos un plano muscular superficial y un plano muscular profundo el plano muscular superficial está formado por cuatro músculos el plano muscular profundo también vamos a tener cuatro músculos más es decir ocho músculos que hay que mencionar en la región posterior del antebrazo esta ya la considero un poquito más fácil que las demás acá tenemos los siguientes músculos en el plano muscular superficial tenemos el músculo anconio músculo anconio es el músculo más superior de ese plano muscular se encuentra a nivel del codo anconio luego tenemos el músculo extensor común de los dedos es decir el extensor común que va para los cuatro últimos dedos es este luego tenemos el extensor propio del dedo y meñique el quinto dedo extensor propio del quinto dedo por último tenemos el músculo extensor cubital del carpo que en la nomenclatura actual se llama así y en la vieja se llama músculo cubital posterior bien le pueden hablar de las dos formas el músculo cubital posterior que también llamado músculo extensor cubital del carpo cualquiera ya ustedes saben en el plano profundo en el plano profundo de la región posterior acá yo le llamo la famosa pitolita porque esos músculos van a actuar a nivel del dedo pulgar y en el dedo índice esa es la famosa pitolita en el dedo pulgar van a actuar tres músculos y en el índice uno solo bien ¿quiénes son esos músculos? tenemos que el músculo aductor del pulgar pertenece a ese plano muscular profundo tenemos el músculo extensor largo del pulgar es el segundo músculo el extensor corto del pulgar y por último el extensor propio del dedo índice esos son los músculos del plano profundo esos son los músculos del plano profundo de la región posterior del antebrazo ahí ya tenemos todos los músculos señores yo espero que ustedes por lo menos cuando vean este video varias veces dos veces tres veces cuando ustedes vayan por la tercera vez ya usted tiene que aprenderse esos músculos del antebrazo esos músculos del antebrazo de verdad que a muchos estudiantes les da agua de beber ¿por qué? porque se les complica y yo no sé por qué se complican cuando esos músculos son fáciles de aprendérselo imagínense los músculos de la mano no hemos hablado de los músculos de la mano pero los músculos de la mano son un poquito más complejos que los músculos del antebrazo así que ya saben espero que hayan disfrutado de este contenido lo hayan entendido de una manera fácil rápida y pasaremos en el próximo video o en este mismo y pasaremos a ver los músculos para que se le aprenda más fácil la ubicación cuáles son esos músculos vamos a señalarlo y vamos a insertar cada uno de esos músculos y ver la acción de ellos así que ya sabes no olvides suscribirte a nuestro canal activa la campanita para que te den notificaciones y nos vemos en una próxima bye bye bye